Navego en L.A. y voy pa' T.A. Me llaman el monstruo, me han de conocer Me gusta fumar para relajar Un churro de mota con algo de wax Allá en California siempre me verán al tiro Calar el cuerno y una nueve en mi delirio Me miran pasear, también patrullar En las de los sheriff me pongo a forjar En la buena escuela aprendió macizo Uniforme negro pendiente al tiro Con camisa de los cholos me verán Cero, cuatro, a los contrarios se harán No soy de problemas, quien busca lo encuentra La ley de la calle se encuentra en mis venas Hombre de palabra, que aprieta y no suelta El hombre es humilde pa' lo que se ofrezca Después está el gobierno cuando anda laborando Y si lo paran en corto lo andan soltando Navego en L.A. y voy pa' T.A. Me llaman el monstruo, me han de conocer Me gusta fumar para relajar Un churro de mota con algo de wax Allá en California siempre me verán al tiro Calar el cuerno y una nueve en mi delirio Calar el cuerno y una nueve en mi delirio